Voy a venir, voy a bailar, vivir, vivir, la, la, la... Mi estimado Walter Siño, Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos acá en el Girón, Cajamarca, para buscar un barbero, mi hermano. ¿Uno o varios? Lo que encontramos. ¿Qué es barbero, mi hermano? No sé qué es barbero, Luisito, ¿tú qué es barbero? El barbero es el que corta el cabello. Ahí está. Y yo no necesito, porque no tengo pelo. Yo también, yo también. Así que hoy vamos a conocer un poquito más sobre el barbero. ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito más de la profesión del barbero. Bueno, el barbero es precisamente para el corte el cabello de varones y la cara. ¿Y de dónde aprendió a ser barbero usted? En el norte. ¿Qué diferencia hay de un barbero del norte con un barbero huanca? Es que somos más pacienciosos, más pacienciosos, sin atención. ¿Puede ser un cambio de look ahorita? Claro, ¿por qué no? Juan Cayo Pone, hoy nos encontramos también con Alejandro Cárdenas, para que nos cuente un poco más sobre este hobby. Sí, yo lo aprendí desde muy joven, de mi hermano, que también lleva la misma profesión de barbería, o también peluquería le llaman, pero de varones. ¿Y qué tiempo más o menos ya lleva con esta profesión? Ya más de 20 años. ¿Cuántas cabezas ha logrado en el tiempo de los 20 años? Bueno, en el inicio, como todo practicante, bueno, siempre hay errores, ¿no? Pero luego ya, con el pasar del tiempo, ya uno tiene más experiencia en el trabajo. Hola, ¿tú eres barbero o peluquero? ¿Cómo te puedo hacer? Peluquero y barbero. Las dos cosas. Claro. ¿Cuál es la diferencia del peluquero con el barbero? En cuanto a la peluquería, nos dedicamos inclusivamente a los cortes. Y a barbería, venía a hacer de los detalles, los dibujos, los diseños que podríamos hacer en cuanto a la barba y el cabello también. Gracias, ¿cuál es su nombre? César Romero. ¿Cuánto tiempo lleva ya de profesión, ya? ¿Cuánto tiempo? 12 años. 12 años, mi hermano. ¿Una anécdota, tal vez? Cuando comenzaba, pues, este... ¿Te cortaste todo la cara o se te pasó la mano? Se te pasó la mano, estaba ya caldeándole. ¿Te estabas caldeando, bebé? Sí, que estaba sudando. ¿Te distante calbalón? Sí, siempre, bebé, bebé. Señor Efraín, ¿como nuevo? Como nuevo, sí. Ya, poco cabello, pero ya... También estamos iguales, Efraín, ¿no? Pero es importante que los varones nos sintamos a gusto con este cabello. Claro, sí, pues, por eso siempre el corte debe saltar un poco, ¿no? Exacto. Siempre viene. Efraín tiene barba, ¿no? Tú tienes... Ah, sí. Sí, tengo el capitán mediario, pues, pero, bueno, por hoy día lo dejé un poquito. Lo ha dejado un poquito crecidito, pero el corte está perfecto. Es importante que los barberos antes vienen hombres, vienen varones. Claro, así que, ¿cómo le digo? Se conocen un poco más de... Entendemos, esa es la clave. Ajá, exacto. Siente y baila y goza que la vida es una... Bueno, Julito, realmente es importante saber que esta profesión es una profesión antigua, es una profesión importante y una profesión de varones. Varón. No mujer, varón. Y por eso... Y por el rato, obviamente, también que nosotros estemos bien, estemos bien con nuestra presencia personal, con nuestra autoestima y, obviamente, un buen corte de cabello. Es justamente la fachada, mi hermano. Yo tengo mucha fachada ahorita porque no tengo mucho pelo, pero de joven he tenido más fachada todavía.